¡Guau! Presenta ¡Guau MX! Punto TV ¡Rom de hielos! ¡Con Yvonne Garza! ¡Gracias! Mucha renovación. Bueno, Marcos Unino, por favor, perdón. Perdón, yo me meto, yo no dejo. Estaba ya diciendo su presentación y me metí. ¿Cómo están? No, pues es que creo que no necesitas tanta presentación porque pues ya tienes, ya habías venido. Pero de todos modos vamos a meternos un poco a tu trayectoria para hacer una pequeña introducción al que no. Pero exacto, qué padre que después de dos años ha cambiado totalmente. O sea, la entrevista pasada a esta viene con muchísimo más jugo y diferente. Está chido poder contar cosas que he hecho en México, ¿no? Cuando ahí me entrevistaste, acababa de llegar, entonces... Acababas. Creo que no había hecho absolutamente nada todavía. Yo creo que, como dices, ni rentar departamentos. Seguías en eso, todavía. Eso sí no ha cambiado. Eso no ha cambiado. No, pero a ver, platícanos, peruano que está viviendo en México. Pero para llegar a México, ¿qué pasó antes? ¿Quién es Marcos Unino? Uy, pasó un montón. O sea, yo empiezo una carrera a los 14 años, muy chico, y en Perú. Pero también he hecho cosas en el extranjero. Trabajé en programas muy íconos en Latinoamérica, como Nubeluz, un programa muy importante, que México tiene que entender que es un mercado tan grande que no siempre está conectado con lo que pasa en Latinoamérica. Sí, Latinoamérica está conectado con lo que es en México, pero no México con Latinoamérica. Que es una pena, ¿no? Debería haber más intercambio. Nubeluz lo dieron aquí en México, pero no tuvo la repercusión que tuvo en otros países. Y, bueno, muchas novelas, novelas que también se han dado en México. Leonela siempre estaba muy ligado a la parte musical. Hice una novela también que era como una especie de rebelde, pero en los 90s, en Perú, que se vio en Sudamérica. Y, bueno, nada, una carrera muy fructífera, gracias a Dios. En un momento, en Perú decimos, entré en trompo, porque el trompo se pone así. Ok. Entonces, pero cuando te entras, entonces dices, entré en trompo. Y quise cambiar los rumbos y me fui a Nueva York a estudiar. Me quedé como unos siete años en Estados Unidos. Wow. Sí, bastante. Y que ahora siete años parecen nada con la edad, pero en esa época era un montón. Regresé a Perú y me dediqué al teatro musical y yo ya estaba contento en Perú. Y dije, ya no, ya no quiero moverme de aquí. Aquí me quedo. Haciendo novelas, teatro, teatro musical. Y de repente, un día me toca en la puerta y me dice, oye, queremos verte en Chicago Broadway. Y yo, ah, va, 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 va. Un día de perros. ¿Quién es el que me está faquiriando? Sí, no. Y nada, ahí comenzó todo en una nueva... fase de mi carrera y en mi vida. Porque la verdad, es muy curioso. Mi papá ya había muerto y cuando dejas de ser hijo te das cuenta que muchas de tus expectativas cambian porque te das cuenta que hasta grande un poco es papá, mamá, mira, 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 mira. Sí, 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 totalmente. Y de repente me sale en una portada de una revista muy importante en Perú y estaba feliz con mi portada y cuando fue a comprarla dije, ya, ¿quién si la enseño? Pero sin drama, ¿ah? Sí, no, 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 pero es muy cierto. Y era, ah, loco, entonces tengo que hacer las cosas para mí, qué bien. No le tengo que demostrar a nadie. A nadie. Y ya había tenido una carrera larga que ya había demostrado o no a gente. Y lo otro que también fue muy lindo por eso, ¿no? Porque, a ver, también nos pasamos la vida tratando de tener, y sobre todo en esta carrera, imagino que en todas, ¿no? Pero en esta, como constantemente estás puesto en el tema de la aceptación, ay, que les guste mi obra, mi nueva obra, mi nueva novela, mi nueva película, ¿no? Todo el tiempo estamos, mi nueva portada, a ver si les gusta o no. Estás buscando constantemente la aprobación. Totalmente. Y lo que me pasó con Broadway fue una cosa maravillosa, que estoy con Bianca Marroquín, una mexicana maravillosa. Y me pasó que obtuve la aprobación del 99.9% de la gente, ¿no? Que me rodeaba y de esos había un 50% que nunca me la daban. Entonces me di cuenta, dije, tengo que llegar a Broadway para que me des la aceptación. Entonces creo que no me interesa tanto tu aceptación. Sí, exacto, guau. Entonces vamos a regresar a la gente que quiero. Hay gente que obviamente valoro muchísimo su opinión. Hay gente que me interesa, tres pepinos, lo que opinen. Y al final de cuentas, me interesa que el público sea el que, a ver, la fama, ¿no? La gente piensa que nosotros hacemos esto por fama. Hay gente que sí, pero la fama, la popularidad se traduce en trabajo para nosotros, ¿no? Mientras más popular eres, más te llaman para la novela, más te llaman para el teatro, más te llaman para esas cosas. Eso es como un círculo vicioso, pero no es solamente el único objetivo, ¿no? Me encanta porque esto no lo había oído. Y qué padre que algo que te hizo crecer como en lo profesional, te llevó a crecer y ver otra parte de lo personal. Eso sí está muy poderoso. O que tú hayas sabido abrir los ojos también a eso. Muy loco. Tiene que ver también que me vino como a los treinta y tantos, ¿no? No era tampoco ya tan chico. Y creo que eso estuvo bueno. Bueno, igual hay una cosa que sí reniego yo un poco, porque hasta ese momento yo ya había... Ya no vivía de las expectativas. Estaba muy contento. Estaba muy contento. Es más, me acuerdo... Me acuerdo que un día... También el tema del éxito, ¿no? ¿Qué es éxito para ti? ¿Quién define qué es éxito? Y en esta carrera es rarquísimo, porque me acuerdo que hubo un año que tenía muchísimo trabajo y no necesariamente eso se traducía como en éxito. Por ejemplo, ahora, ¿no? Estoy haciendo una película, estoy haciendo una serie y estoy haciendo una película en Madrid, una serie en México y teatro en México, ¿no? Entonces, pero no necesariamente ahorita yo estoy en todas las portadas de las revistas de México, todavía me falta para eso, ¿no? Ojalá se dé, pero lo mismo me pasaba en Perú y hubo un año que tuve dos entrevistas claves con personas muy importantes en Perú, programas de televisión muy famosos, y me acuerdo que la gente me decía, estás en tu mejor momento. Y yo decía, no tengo trabajo. No tengo trabajo, me están entrevistando, pero no tengo trabajo. Entonces me decía cuestionar un poco el tema de lo que es éxito para uno, ¿no? Y me acuerdo que una entrevistadora me pregunta, ¿a qué se debe tanto éxito? Y yo le dije, la verdad que yo ya me consideraba exitoso hace un tiempo cuando vivía de lo que hago. Y era muy feliz. Entonces para mí el éxito era eso. Pero es una carrera extraña, porque cuando viene lo de Broadway, de repente ya tengo manager en Estados Unidos, audiciones para televisión en Estados Unidos, y yo ya no vivía de las expectativas y eso me regresó. Se me metieron el bichito de nuevo. Y es un tema que todavía no logro controlar, porque sigo buscando cosas. En Perú tengo una carrera muy estable, no necesitaba salir, pero salí nuevamente y de nuevo entró. Ustedes dicen, ¿se puede decir listuras acá o no se puede? Se puede decir lo que quieras. Y claro, yo estaba con un trabajo, una novela que tenía años en televisión y que tenía para rato, súper bien pagado. En un momento de popularidad dije, no, ya no quiero. Quiero probar algo. Pendejo yo. Me fui a... Ya está, ¿no? Es como ahora también. Me pasó que estaba en... Fue curioso, porque yo estaba en Perú también económicamente muy estable. Y había invertido mucha plata en algo. Y me fue muy mal, perdí mucha plata. Los actores no somos negociantes. Exacto. Aprendan todos ustedes, actores, que empiecen a ganar plata. Acuérdense, los actores no somos negociantes. Pero qué bueno que también te empiezas a mover, que luego llegamos a esa. Bueno, y entonces dije, ¿qué hago? Me quedo en Perú y hacer plata de nuevo. ¿Y qué hago? Y dije, no, ya tengo 40. En esa época tenía 41. Y dije, no, quiero seguir probando. Quiero seguir buscando otras cosas. Y me vine a México a ver qué onda. Está genial. Qué padre que ya tienes tres ciudades, países conquistados y sigues buscando más. Y ahorita lo que decías del éxito, fíjate que me cuajó un poco como al tema de la felicidad. ¿Eres feliz? Pues no siento que sea una palabra donde te cubra todo o para siempre. Me explico, o sea, estoy feliz ahorita, soy feliz en ciertas cosas. O sea, y creo que así iba un poco el éxito. No es una palabra que puedes decir para todo y siempre. O sea, no es porque ya fuiste exitoso, ya hasta ahí llegaste. No sé si me estoy explicando o qué. O sea, tengo éxito ahorita, tengo éxito, chance y mañana no, ya al rato sí. O chance y tengo un éxito colgado, ¿no? De que viene de, como lo de las entrevistas, se te cuenta. Exacto. Pero no es ahorita. Además, estamos un poco enganchados con lo que la gente considera éxito. En mi caso, la gente exterior, pero tu familia, la gente que te quiere, ¿no? Y es muy raro. Es muy raro porque al final de cuentas tú tienes que darte cuenta que es éxito para ti. Y como te digo, en ese momento de mi vida, gracias a Dios, era hacer mi obra de teatro. Hacer mi novela, tener plata, tener mi camioneta, comprar mi departamento. Y yo estaba feliz. Y no, y estaba contento y estaba bien, ¿no? Pueden ser como pequeñas metas, ¿no? O sea, ahorita mi éxito va a ser, este, hasta una tontería. Llegar a mil views, hazte cuenta, ¿no? En un video. Punto. Órale, va. Pero luego te vas poniendo más, ¿no? Se lo estás dejando a otra gente. No se lo dejes a otra gente. Bueno, tienes buen punto. El éxito es... Muy buen punto ahí. Disfruta lo que estás haciendo. Yo me encuentro en ese momento haciendo una película. En Madrid, una serie en México y una obra de teatro en México. Y a veces me encuentro quejándome de que estoy cansado. O no disfrutándolo porque digo, no es todavía lo que quiero. Quiero más. Pero ese quiero más, que no sea, eso no... Cuando llegue a tener esto, además, ya lo he vivido, ¿no? Cuando llegue a tener esto, voy a ser feliz. Ya estuve en Broadway. Y a repente regresaba a mi departamento, me sentía igual de solo que me sentía en Perú. O me sentía igual de cansado. O tuve, como te dije, tuve la aceptación de todo el mundo. Una tensión que en mi vida había tenido. Todo giraba en torno a mí. Y era como que... No, no, no. Está muy chido. Está muy padre. Me encanta. Pero no canto. No es lo único que me hace feliz. Al final yo tengo que decidir qué es lo que me hace feliz y qué es el éxito para mí. Muy buen punto. Que no es fácil. Es muy fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Por lo menos, como alcohólico, ya tienes la primera información en la cabeza y entonces lo empiezas a estudiar o lo empiezas a ejecutar. Pero justo el otro día leí algo que así como... Valde de agua fría dice, ¿no? Que... ¿Cómo quieres que la gente reaccione ante ciertas cosas que tú haces si tú misma no reaccionas a tus cosas de esa manera? O sea, yo el otro... O sea, como un espejo. La gente va a ser como tu espejo. Y el otro día me preguntaron, ¿tú celebras tus éxitos? Y yo... Chispas, creo que no. Agarro, me involucro demasiado, voy, consigo, estoy en WowTV y ya lo tengo. Perfecto. No lo celebro. Empiezo a ejecutar lo siguiente. ¿Qué contenido? ¿Qué entrevista? O sea, no me doy el tiempo de decir, ¡Wow! Estoy en WowTV. ¡Wow! Conseguí una entrevista con Marco. No me doy tiempo. No celebro. Pero sí espero que alguien llegue... El ejemplo famoso, que llegue mi mamá y me diga, ¡Wow, mi hijita! O sea, ¿cómo va a celebrarme mi mamá si yo no me estoy celebrando? Me cayó. Y dije, ¡Auch! Sí no me celebro por estar ejecutando y ejecutando. Me dolió. Pero como te digo, es muy fácil decirlo. O sea, yo sí me he encontrado en momentos en que he celebrado lo que he hecho y que me he sentido muy contento y me portaba tres pepinos lo que me diga la gente. Pero también he estado en cosas... Por ejemplo, aquí en México yo todavía tengo mucho que recorrer para poder hacerme de un nombre, ¿no? Entonces todavía me encuentro de nuevo yo buscando la aceptación de todo el mundo y que de repente me consideren... Pero es recordártelo, 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 ¿no? No es fácil, pero es recordártelo en los momentos en que lo has hecho, celebrado y qué contento te sientes, ¿no? Cuando a veces no te importaba tanto lo que la gente diga y considerar... Pero, por ejemplo, a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti. Yo empecé muy chico y cuando me fui a Nueva York a estudiar y estaba trabajando de mozo y estudiando en la escuela y trabajando en muchas cosas, volteé y dije, wow, mira todo lo que habías hecho y no disfrutaste un carajo. Nada. No disfrutaste la novela Torbellino que tenía 42 puntos de rating, tuviste conciertos para 35 mil personas, estabas pensando, ¿y qué viene después? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cuál es el siguiente proyecto? ¿Quién hace un concierto para 35 mil personas? Sí, no, 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 no. O sea, por eso creo que Nubeluz era más chico, entonces era más chavo, entonces lo disfruté muchísimo. ¿Disfrutabas más? Porque no pensaba tanto. Lo único que quería es escaparme de mi realidad en ese momento, ¿no? El Perú pasaba por un momento muy difícil, entonces toda la crisis económica y todo el pedo era como que un rollo y era rico poder escaparte a otros países. Y en esa época viajar no era tan común como ahora que uno viaja mucho más fácil. En esa época subirte a un avión era ya todo, la gente fumaba en el avión y la comida era como que enorme y todo era maravilloso, el avión era toda una experiencia. Cierto. Y digo, perdón, pero ya me clavé en el tema, pero me parece súper interesante. También creo... Yo me voy a ir por las ramas siempre, soy la persona que empieza a hablar de cualquier cosa. El qué controversia, una vez más, en que como actor, como artista, como persona pública, yo creo que tienes que aprender a busco aceptación, a ver si lo digo correcto, Marco o Chan, si estoy fumada, pero creo que lo estoy desglosando a busco aceptación, busco fama, busco que la gente le guste mi trabajo y todo, pero de mi trabajo. Entender que no es a tu persona y no es a tu parte privada. Y yo creo que muchas veces cuando los artistas se pierden y todo es porque se vuelven uno o como el director, que lo suben de puesto y ahora él ya se siente más fregón, que dices, ¿cómo? Tu actitud, tu seguridad depende de un puesto, es un poco lo mismo a tu trabajo, como tu actitud y tu seguridad depende de si te dieron un papel o no, o sales en tres revistas o no. Yo creo que es un punto muy delicado igual, muy sutil, pero es, sí, sí busco, porque como dices, el que sea famoso, el que le guste mi trabajo y todo, quiere decir que voy a tener más trabajo o que me explico que van a buscar a Marcos Unino porque es famoso y es exitoso, pero es, Marcos Unino, el profesional, no el personal. ¿Sí? ¿Podría cuajar por ahí? O sea, que sí aprendas a pedir reconocimiento, pero de este trabajo más, no el personal. Yo creo que hay muchas maneras de tomarlo. Hay gente, por ejemplo, muy famosa que crea un personaje y se lo creen y creo que nunca llegas a conversar con esa persona, porque en el medio los llegas a conocer y es, es una persona, no sé, ponte Oprah en Estados Unidos, ¿no? Que la ves en personaje siempre, pero yo no sé si me tomo un café con Oprah, esa va a ser Oprah o va a ser una persona totalmente distinta o mantiene el personaje. Hay gente que mantiene el personaje constantemente. A mí me parece agotador, yo no podría. Hay un punto en el cual, sí, voy a venir acá a dar una entrevista y, obviamente, si estoy deprimido y me siento pésimo, no voy a venir a hacer, o sea, no, voy a poner buena onda y voy a poner mi mejor cara, pero igualito voy a ser yo poniendo una mejor cara, pero igual es una imagen que quiero, que quiero dar. Y es confuso porque, sobre todo la prensa, como el trabajo de ellos es sacarte información, es sacarte mientras más puedas. Entonces, hay momentos que tú te sientes obligado a vender tu parte privada, pero felizmente lo entendí en un momento que no tienes qué y no pasa nada. Porque en un momento te sientes muy presionado porque de repente ves que, ah, la gente de la novela está haciendo un escándalo porque los encontraron poniendo los cuernos y ahora salen en todas las revistas y tú no. Y entonces, ¿y si hago un escándalo? De repente necesito eso, ¿no? Pero ya con los años me he dado cuenta que no es necesario. Y es mucho más lindo cuando te contratan y te dicen, te queremos porque tienes una imagen blanca. Eso te iba a decir. Y estoy totalmente de acuerdo. Y a ver, la gente lee libros de metafísica y todo eso. Y yo sé que tú lo haces por tu mamá también. Hay una cosa que es, siempre que te preguntan en los libros, yo quiero tal cosa. Ok, pero ¿cuál es tu objetivo de vida? ¿Cuál es el bien que haces con esto? Y a mí me costaba entender eso. Pero gracias a Dios a mí la fama no solamente me trajo éxito, sino me trajo trabajo, pero me trajo también muchas maneras de hacer cosas por otras personas. Y eso ha sido, soy embajador de UNICEF en Perú, que no entendía yo al principio. Y es más, me tomó trabajo entender que lo que yo hacía realmente era necesario y era un buen trabajo, ¿no? Y me lo hicieron, cuando ellos me nombran embajador, porque antes era amigo y me dan el título de embajador, entré en un momento y dije, pero yo no hago nada, no hago nada. Y me dijeron, Marco, lo que tú haces es muy importante. Entonces dije, ah, mira, entonces de repente sí está bien la fama. Sí está bien la fama para eso y entiendo, entiendo. Porque la fama realmente, aparte de eso, personalmente no te da, te quita. Porque, ¿qué pasa? La gente se te acerca, tienes que tener mucho más cuidado con la gente que se acerca. Sí, cañón. No solamente porque pueden tener algún interés o vienen a ti porque creen que de alguna manera les puedes ayudar a llegar a algo, pero también vienen hacia ti con una idea de quién eres tú. Por ejemplo, como te digo, yo soy acá, no sé si estaría bueno, estoy cayendo mal a todo el mundo, dicen, qué antipático este pelotudo. Sí, pero exacto, o sea, te ven reírte, literal. O me ven y piensan que soy un pelotudo, o me ven o piensan que soy buenísima gente, pero realmente no saben, tú me conoces. Si llegas con una expectativa y entonces ya al conocerlo es como, ah, no es como tal expectativa tenía de él. Y es terrible porque pasa que tienes, a veces sientes que desilusionas a la gente y que tienes que constantemente estar complaciéndolo. Y dices, ¿y yo? ¿Quién me complace a mí? Ajá. Y te quita privacidad, en el sentido no que, ah, la gente está especulando todo el tiempo sobre ti, la gente siente que te puede dar opiniones de ti todo el tiempo, que eso también, por eso yo no leo mucho de las redes y esas cosas, porque digo, no, antes no lo hacía, ¿por qué voy a enterar? ¿Por qué voy a estar pendiente de la opinión de todo el mundo sobre mí? Nunca vas a querer, no todo el mundo te va a querer, eso es imposible. Ajá. Y pendiente de cómo se llama, me fui, ¿qué quería decir? Ajá, 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 la aceptación, ¿qué más? Aquí vamos. Ah, te quita privacidad en el sentido de que no me pasa tanto en México, obviamente, pasa mucho más en Perú y hubo momentos, hay picos también, pero que, claro, sales a la calle y tienes que trabajar, porque tienes que ser amable con la persona que viene a pedir un autógrafo y tienes que ser, entonces me ha pasado que de repente sabes si tratas de conversar con alguien y no puedes, porque la gente no para, no para, no para, no para y tienes que decir, me tengo que ir. Sí, sí. O, ah, vamos a tal parte, no, ahí no, ahí no puedo ir. Y luego todavía nos damos el lujo de decir, ay, qué sangrón, Marco, qué sangrón, llevo tratando de poder darle un sip a mi café y no paro. A mí literal, yo estaba literal chocándome mi huesito del pollo feliz en la vida y te puedo hacer un autógrafo, estoy comiendo, ah, y te ponen cara de, ah, qué antipático, y dices, bueno, ya dejó, ya vamos a tomar la foto. Sí, sí, exacto, o sea, y todos sabemos que no todos tenemos buenos días. Estaba con la pierna rota y estaba con muletas y me pidieron una foto y listo, la chica se tomó la foto y al soltarse ya no le importé y casi me caigo al piso con la pierna rota. Qué poca. También uno empieza a descubrir qué hay límites y empiezas a descubrir cuáles son tus, ¿no? Sí. A veces que te sientes mal de no poder satisfacer a todo el mundo, uno trata de eso lo mejor que puede, pero, pero no siempre se puede. Porque además siempre pregunto eso, cuando tú, y sobre todo tú que empezaste a los 14 años estoy segura que no vas a tener ni idea o no lo proyectaste, pero tú dices, yo canto, quiero actuar, me fascina. Pero para hacer eso hay un precio muy alto. No es como todos los demás que tenemos un trabajo normal o fuera de cámaras o fuera de, oye, yo quiero ser directora de bimbo y voy a ser la más fregona. No tiene un precio, no tiene un precio con la gente, o sea, no es de, híjole, siempre está el que te va a pedir los pingüinos gratis, pero no tengo que mantener mi papel en un restaurante, me explicó. Sí, pero que glorificamos también un poco eso porque tampoco estamos obligados, ¿eh? O sea, tú puedes también elegir. No, pero la gente te lo obliga. Sí, te lo obliga, pero entonces empiezas a elegir tú, tienes que ser más selectivo de dónde vas, tienes que cuidar ciertas cosas. Pero qué flojidad. Pero no, es parte de... Es parte, exacto, es un precio muy alto que dices, quiero ir a cenar con mis amigos y echarme cubas y probablemente salir borracho de polanquito como todos los hacen y yo no puedo porque va a haber alguien tomándome fotos y solo me quise echar mis cubas. ¿Me explico? Ok, pero yo creo que hay un punto en el cual también no te la tienes que tomar tan en serio porque a mí probablemente nunca me lo he tomado tan en serio, pero he visto compañeros que se la tomaban súper en serio y veía cómo les afectaba la vida, entonces les decía, dedícate a otra cosa, entonces. Pues, exacto, ese es también un buen punto. Si tanto te molesta, pues deja de hacerlo. Dedícate a otra cosa, claro. Y esto es algo que le duele a todo el mundo, no somos tan importantes. No somos tan importantes. Me acuerdo que, ay, no, el escándalo que va a decir la gente es, no somos tan importantes, no es tan importante. Entonces también ahí te das cuenta que decir, oye, ¿en qué andas? En nada. Ay, ¿no estás trabajando en nada? No. Está bien. Oye, y que estás saliendo con alguien, no hablo de mi vida privada. Ah, pero entonces no te sacamos, no me saques. Exacto, no te preocupes, no. No pasa nada. Y ya con los años, como te digo, me he dado cuenta que no pasa nada. Antes tenía miedo de todo esto. Ya, eso es un consejo que le puedo dar a los chicos que están comenzando. Muy poderoso. No pasa nada. En serio, no pasa. Y ya me siento totalmente empoderado porque, a ver, me acuerdo un año que estaba haciendo una novela, estaba haciendo una obra de teatro, ensayando la siguiente, estaba bailando por un sueño y para con una imagen de dos tiendas de café en Perú. Hubo una locura, ¿va? Wow, ok. Y viene la entrevistadora y me dice, oye, yo siempre me acuerdo, te preguntan, ¿en qué andabas? Y yo decía, yo no tengo nada para contarles, ¿qué van a decir que soy un fracasado? Y entonces agarré y le dije, estoy haciendo esto, esto, lo otro, lo otro. Y agarré un momento y me dice, ¿y ahí qué más? Y me volteé y le dije, ¿qué más quieres que haga? ¿En qué momento? Sí, vamos a sacarme. Entonces, me di cuenta que no, que no vas a satisfacer. Ese es el tema. Siempre queremos complacer a la gente. Y es como también, uno sueña con las portadas, ¿no? Y claro, las portadas vienen cuando tú estás full de trabajo, ¿no? Entonces, ahí no quieres portada porque quieres dormir. Sí. Pero ahí es cuando te la dan. Y cuando ya no estás con nadie, dices, ahora ya, te doy la portada. No, no, ahorita no. Ahorita no nos queremos. Entonces, empiezas a aprender cómo funciona un poco esto. Dices, al final lo que encuentro es el trabajo. ¿Y yo por qué hago esto? Si voy a estar dependiendo. O sea, la portada es maravillosa aparte y te dura 15 días. Lo que dura la revista, la siguiente revista, no sales tú. No sales. Ni siquiera hablan de ti. O sea, el glamour se fue en 15. Imagínate, entonces, si solamente te vas a sentir bien cuando salgas en una portada, en una entrevista. No. Entonces, preguntarte, ¿para qué hago esto? ¿No? Y como te digo, es muy triste, obviamente, que mis papás no estén. Pero cuando no estén con mis papás fue como que muy claro para mí el tema de, ¡guau! Y estaba buscando validación, pero... Y no hay cosa más maravillosa cuando tú te la das. Que, nuevamente, es muy fácil decir, pero no es tan fácil. Hay días en que sí, que la das y dices, ¡hoy me siento a lo máximo! Estoy grabando una película en Madrid con un personaje increíble. Estoy en una serie de Netflix, Control Z, que eso ha sido un éxito. Y estoy en perfectos desconocidos en el teatro con un elenco mexicano que está cabrón. Y te sientes maravilloso. Hoy hay días que estoy, puta, estoy en una hora de teatro, haciendo dos funciones, agotado. Estoy en Madrid, sí, pero la película y el personaje no es tan importante. Estoy en Control Z, sí, pero el protagonista son los chavos, no yo. Es la misma cosa que te estoy contando de dos formas distintas. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál es mejor? Pues, obviamente, para arriba. Sí. Pero creo que es también ser humano. Y me está encantando esta entrevista porque, justo lejos de hablar de todos tus éxitos, que eso está padrísimo porque, pues, si les interesa, chéquenlo en Google porque ahora nos metimos a temas más profundos, es humanizar al actor, humanizar a la persona exitosa, humanizar a esta cara famosa y decir, ah, no, pues, sí la pasan rudo. O sea, no es justo el actor divino que todo el día sale precioso en Instagram y que todo es maravilloso y que por tener no sé cuántos followers le va bien, que no tiene sentimientos. Como que puedes llegar a entender con todo lo que estás diciendo, el decir, pues, si la siguiente que me encuentre a un famoso en un restaurante, pues, me espero tantito, por lo menos a que termine de comer. O cuando está camino al baño. Yo pediría eso. Yo pediría eso. Cuando estoy comiendo, déjame comer, ahora espérame. Sí, exacto. Y tampoco cuando voy de ir al baño, porque yo por lo menos soy de las que me espero al último segundo para ir. Entonces, si me interrumpes en mi camino al baño, habría una accidente. ¿En serio? Sí, yo odio ir al baño y me la vivo en el baño. Mira, a mí me ha tocado, yo he hecho pis al lado de Leonardo DiCaprio. ¿En serio? Sí, en Los Ángeles, pero qué le iba a decir. Está lo máximo eso. ¿Qué le iba a decir? Sí, no, no. Qué cañón, no. Sí, entonces creo que toda esta parte justo de un backstage, de romper el hielo en esta parte, lo que es un actor, sus vivencias, está maravilloso. Está padrísimo. Y ahorita que dices que nadie es esencial, también es así tan perfecto el ejemplo como ahorita con lo de perfectos desconocidos. Hay dos elencos y el otro lo hace igual de bien que tú. Y si tú llegas y dices, hoy estoy de mala, no te preocupes, ¿eh? Tengo a otro. O sea, y para ese papel y para el que sea. Que no significa que no aparecen en tu trabajo, ojo. No, 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 no. Pero sí, no somos tan importantes y hay una cosa loca. En Perú no pasa tanto como pasa aquí en México. En México sí les gusta, siento yo que sí les gusta un poco ensalzar, endivar a la gente un poquito. Entonces sí veo actitudes, no es un elenco, pero sí he visto actitudes de divo que yo digo, hay un punto en el cual deberías estar agradecido, que tienes o agradecida que tienes ese trabajo, que te pagan bien para cómo te reconoce el público. Es un trabajo en el cual agradece. No estás para ponerte mamón o mamona. No, no, no. Y personalmente a mí con ese tipo de gente no me interesa trabajar. También he aprendido eso con los años. Digo, puede ser muy... Me pasó en Chicago, ¿no? Que en Nueva York tuve la oportunidad de hacerlo con Bianca Marroquín, que es una estrella acá en México. Es una profesional maravillosa, pero después lo hice con una cantante que fue muy famosa en los 90 y me di cuenta que ya estaba en otra. Y dije, qué aburrido actuar contigo. Porque tú piensas, solamente piensas en ti, estás centrada en ti y no hay nada más alrededor. Y para eso mejor actúo con el cuadro. Más difícil. Y salgo, actuar con el cuadro, más contento. Más difícil conectar, proyectarte. Por eso, es que es una carrera extraña, porque depende de lo que tú quieras. No hay gente que quiere ser famosa y bien, lo logran. Pero te das cuenta que la fama puede ser tan efímera como ahora pasa con los influencers y todo este rollo, ¿no? Que yo no lo entiendo hasta el día de hoy. O sea, yo tengo redes, nuevamente, porque es un negocio para mí, ¿no? Y es una forma de conectarte con tus fans, que está muy, 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 muy chida. Pero es una manera de trabajo también, ¿no? Y es una exigencia ahora en este medio, ¿no? Ya cuánto, pero sí hay un punto en el cual es, si tengo una foto que tuvo, no sé, 15 mil likes y de repente la siguiente tuvo 900, dije, ¿qué hice mal? Y es como que, nada, pues. Eso me molesta mucho. Y vaya que ni soy actriz ni nada. Pero me parece impactante cómo ahora los programas, los castings y todo es, ok, tu currículum, ok, estás muy guapo. ¿Cuántos followers tienes? Así sí me funcionas. ¿Cómo? O sea, justo, si yo no soy tan fan de mi Instagram y no le echo tantas ganas, ya va Likkiwi para... Eso, digo, sí está muy pinche, literal, que ahora ya valoren el talento por... Bueno, me pasó hace poco para una campaña en Perú de una marca muy conocida y me dijeron, estamos entre tú y alguien que tiene más followers. Pero estamos, queremos que, queremos que, eh... Yo estoy peleando porque, para que pese más el currículum. Y dije, bueno, ya, es la realidad de ahora, ¿no? Está cañón. Sí, sí, porque creo que hay una... Creo que nosotros estamos, cuando estás en este medio, estás acostumbrado a los likes y todo, pero cuando ves que hay gente que se desespera por un like o por tener más likes o por tener más interacción y se dedican a esto, o cuando le preguntas a alguien, ¿tú qué quieres ser? Y te dicen, yo, influencer. ¡Oh! A mí me da una cosa. O sea, digo... Sí, es muy desgastante, ¿eh? Sí, claro que sí. Pero que un chavito venga a decirte que quieres ser influencer. No, no. Que me fascinó la frase, o alguien lo dijo, no sé quién, cómo estuvo. Pero dicen, qué bueno que la pandemia y el coronavirus fue ahorita, porque si hubiera sido en 15 años, los malditos youtubers e influencers, nadie nos hubiera salvado. O sea, ahorita por lo menos todavía tenemos médicos, ya sabes, abogados, doctores, que nos ayuden, y la gente que investiga. O sea, en 15 años no vamos a tener nada de eso, todos van a ser youtubers e influencers. Valimos catre, se muere el mundo, literal. O sea, sí está muy cañón esa parte. Y nuevamente, no lo puedes controlar. Yo me acuerdo cuando tenía una amiga que era una influencer en Perú, ella es maquilladora, y logró, ¿no?, tener un nicho y decía, ay, qué lindo, ¿no? Y de repente, a la noche o la mañana, su interacción se fue al diablo. Y ella no supo qué pasó. Y se fue al diablo. Entonces digo, qué difícil. Y se deprimió. Qué difícil, ¿no? Nosotros, al final de cuentas, creo que en esta carrera estamos acostumbrados y te acostumbras mucho a lidiar con el fracaso, más que con el éxito. Está bueno. Entonces, tú pregúntale a cualquier productor de teatro, hablas con Morris, por ejemplo, o en Perú hablabas con Osvaldo Catoni, que es un gran productor, y te decían, nunca sabes. A veces te crees que tienes el éxito, sale y no viene nadie. A veces piensas que no va a venir nadie y se vuelve un boom. A mí me ha pasado eso. Y de repente sales con todas las ganas del mundo. Y me acuerdo, Cabaret fue como la obra más exitosa que hice en Perú. La primera más exitosa. Y me acuerdo que antes, el día del ensayo general, volteé a ver a la productora y me dijo, no va a venir nadie. Y fue un putazo. Wow. No, y por eso terminé yo estando en Broadway. O sea, es muy loco. Entonces, creo que estamos acostumbrados a lidiar con el fracaso también. Y eso está bien. Porque la vida es así, ¿no? Sí. O sea, personalmente, también hablábamos de la felicidad hace un rato. Y, claro, pensamos que nuestra vida tiene que estar totalmente estable, que tenemos que ser felices, y tu relación tiene que ser maravillosa, y tus hijos tienen que ser preciosos, y tú... No, no, eso no existe. Y es bien divertido porque hay hasta proyectos, de repente, en el cual es un súper exitoso de teatro, televisión, pero dentro te llevaste mal con todo el mundo, odiaste al director, odiaste a tal persona, era un suplicio para ti, y sin embargo el público piensa que es maravilloso y te aman por eso, ¿no? Y es como que es muy raro. Y hay proyectos que uno ama, y a veces funcionan, ¿no? Y todo funciona lento, y hay proyectos que amas y que no lo ve ni tu mamá. Exacto, exacto. Y has mencionado dos veces, y me parece padrísimo, que hiciste proyectos para ti, le dedicaste tu tiempo, lo hiciste bien y bonito por ti, porque era el momento, y eso te ha ayudado para después, y eso también está padre. O sea, mencionaste ahorita lo de Chicago para Broadway, y luego que hiciste dos entrevistas que eso te ayudó también a conseguir otros trabajos. Creo que también el vivir en tu momento y hacer todo lo que hagas bien para ti y por ti, justamente, no por los demás, son como cosechas. ¿Sabes que me lo dijo una vez una... Que vas planteando, perdón, al revés, luego cosechas. Pero era, me lo dijo una vez, porque no puedes enfocarte en tener éxito. No. Porque no lo vas a... ¿Por qué vas a decir en qué es? Es como la gente te dice, ¿cómo hago para llegar ahí? No sé. Porque si hubiera una fórmula, la estaría usando y no estaría... O sea, ella estaría entonces protagonizando todas las novelas de Televista y todas las series de Netflix, ¿no? Exacto. No lo sé, pero me dijo una psicóloga, la amo, que es budista, y me dice... Yo le decía, a veces no entiendo por qué he tenido este éxito, y me dice, porque no lo has estado buscando. O sea, lo quería, pero tú cuando haces una obra no la estás haciendo porque quiero. O sea, yo cabaret la hice porque moría por hacer cabaret. O sea, estoy haciendo perfectos desconocidos aquí, la hago porque... Y disfruto muchísimo, lo que venga será genial, pero la verdad que yo voy contento al teatro, solo pensando, ¿quién me va a venir a ver hoy? Exacto. ¿No? ¿Qué me va a venir de esto? ¿Quién va a hablar de mí? ¿Qué me van a dar? Exacto. Es una pasión, lo haces con amor y con gusto. Y lo disfrutas y no sufres tanto, porque a veces empiezas a sufrir cuando estás buscando nuevamente estas cosas y no se dan, es terrible, ¿no? Es terrible. Y nada, eso. ¿Cómo llegaste a México? O sea, justo llegas como con una carrera en cero. O sea, otra vez, pones el panorama en blanco. ¿Cómo te empiezas a mover? ¿Para qué? Justo, en menos de dos años, que cuando viniste conmigo no había todos estos proyectos. Y ahora te avientas tres, además, hitazos, porque en diferentes cosas. Estar en teatro musical, estar en una serie, y ahora en teatro no musical, y con una película en Madrid, ¿cómo te mueves? O sea, yo sé que no hay una fórmula, lo acabas de decir, pero ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo empiezas así de hola, qué tal? ¿Buscas agencias? ¿Cómo es esa parte? Sí. Como extranjero tienes que buscar agencias. Tienes que... Acá en México no llegas a los castings si no tienes representante, ¿no? Entonces, pero es un trabajo en conjunto. Yo siempre he manejado mi carrera por mi cuenta, moviéndome yo mucho, como puedo. La verdad que me convenció para venir a México fue un amigo director, que se llama Eric Morales, que lo conociste. Sí, nice, ok. Y él vio Cabaret, y fue muy divertido porque vino y me dijo, cabrón, vente a México, vente a México. Y le dije, lo conocí hace años, le dije, nunca me habías dicho esto antes, porque no conocías mi trabajo, pensabas que era un mal actor, ¿eh? Qué barro. Pero me convenció, yo estaba en un momento que tenía un cambio, no sabía dónde irme. México era una posibilidad, y bueno, lo hice. Estuve acá y empecé a tocar puertas, y en México me ha tocado vivir algo muy interesante, que es, me encantaría decir que llegué y que todo el mundo me abrió las puertas y me dijeron, qué bueno que viniste, mira todos los protagónicos que tenemos, y mira esta plata para ti. Por favor. Me ha tocado realmente, me ha tocado primeros días de grabación, de ponerme nervioso porque acá nadie sabe quién soy. Bueno, en un momento cada vez menos, alguna gente del medio ya me conoce, pero que nadie sepa quién soy y de repente que me traten como el extra contexto, ¿no? Y entenderme que, meterme la lengua ya sabe en dónde y decir, ok, está bien, está bien pasar por esto, está bien. No, 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 no creerme... Juan Camanay de entrada. Claro, está bien, está bien, está bueno, está bueno. Ya tenía un momento que dije, bueno, ya, basta. A ver, tampoco soy un don nadie, oigan. Pero he tenido la suerte que en los lugares donde he entrado me han seguido llamando y me han hecho crecer. Entonces eso dice, ok, me están dando la oportunidad y se están dando cuenta que de mi profesionalismo, mi talento está hablando y mi trabajo y mi profesionalismo. Entonces creo que en México me está pasando eso, que las cosas están sucediendo porque voy demostrando quién soy y esperemos que eso rinda sus frutos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, nada más. Está padrísimo. Vamos, ahí vamos. ¿Qué es lo que te gustaría seguir en todo lo que has hecho? ¿Cuál es el que más te gustaría tener más trabajo? Pues, o sea, ¿te gustaría buscar más en teatro musical? ¿O te gustaría brincar más a series? ¿Qué actuación es la que más te gusta? Lo que pasa es que... ¿Qué formato? Esa es una pregunta que yo creo, y no es crítica, que yo creo que los entrevistadores deberían empezar a reformarse. ¿En qué aspecto? O sea, ¿qué sería la pregunta? En el aspecto que yo creo que no... Decir, ¿qué quieres? ¿Televisión, cine o teatro? Ah, yo quiero cine nomás, pero hay películas malísimas. Oh, quiero televisión. Hay televisión muy mala, hay teatro, hay obras pésimas. ¿No? ¿Qué quieres? Buenos proyectos. Sí, el cine puede ser una cosa, pero a mí no me... Yo no haría... A ver, la novela es un género. Es como cuando estás actuando con actores que están haciendo una novela y se quejan y tú te puedes decir, entonces no lo hagas, porque no jodes la presencia de todo el mundo. Es un género. Y paga bien y a veces conectas con el público de una manera. Y eso está bien porque a través de esta novela, que de repente no es tu sueño de hacer Hamlet, llegas también... Es un género. Aparte, Shakespeare tiene mucho de melodramático. Entonces, el melodrama es un género. Y esto haces que de repente yo pueda protagonizarte acá Cabaret. O sea, yo no protagonicé Chicago aquí, habéndolo hecho en Broadway, porque yo no era una persona conocida. ¿Me hubiera encantado yo estrenar Cabaret? Sí. ¿Dirigo a Chicago? Sí. 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 Y que me consideren de repente para protagonizar Cabaret, que la he protagonizado ya dos veces en Perú. ¿Sí? ¿Qué me falta? De repente hacer una novela melodramática para poder llegar más al público. Entonces, es un complemento de cosas. No todo siempre lo vas a hacer... Son como las relaciones, ¿no? ¿Quiere una relación en la cual tu pareja te entienda, tengas buen sexo, le vaya muy bien el trabajo, esté fit y es como que... ¿Y tú? El trabajo es igual. ¿Qué quieres? La serie perfecta con el personaje maravilloso que tenga éxito y te pagan un huevo de plata, claro, sería maravilloso. Pasa, no todo el tiempo, ¿no? Pero el proyecto, el formato que a ti te gusta hacer... Me gustan los tres. ¿Los tres? Me encantan los tres. Y me divierto y la paso bien. Si el proyecto... Son bien diferentes todos. Pero hay novelas que... Hay novelas que están muy chingonas. Dime, ¿tú no te enganchaste a alguna novela en tu vida? Sí, claro. Claro. Y que están muy chingonas y muy divertidas. Hay unas comedias que por novelas... O sea, novelas también hay comedia, novelas también hay melodrama. Hay novelas que son más oscuras. Obscuras, perdón. Como series, ¿no? Me encantó estar en Control del Z porque es una serie mucho más oscura, es una serie mucho más... Y mi personaje creció y me gustó mucho lo que pasó. Me encantaría hacer una comedia. Estuve en Acapulco. Eres tremendo, ¿eh, mijo? Ah, ¿no? Pero en Acapulco, en esta serie que he hecho Derbez, todavía no salgo, pero hice comedia en un capítulo en inglés y dije, ¡ay, cómo me gusta hacer comedia! Y es serie también. Ah, mira, eso no me lo sabía. Me encanta, me encanta hacer comedia. Me encanta. La película que ahorita tienes en Perú de las mejores familias... Es una comedia. ...es comedia. Sí. Y esperemos, creo que, finalmente va a terminar en plataforma, así que tendremos que regresar a publicitar. A publicitar, sí. O sea, que puede estar en Netflix y todo para verla acá. No sé si Netflix, necesariamente, pero en una plataforma buena, sí. Eso está padre. Porque además, insistiendo en los formatos, unos son mucho más rápidos, otros son más lentos. O sea, el cine creo que es una escena, una cámara, chance y otra de refuerzo. Este, como que es todo otro proceso, otra producción más grande. Pero un poco loco porque depende... Teatro es agilito. La televisión es ágil también. Y en el momento repetirlo también, no sé. Las novelas también son rápidas. Es maravilloso. Claro, si tienes... A ver, ya, bueno, no sé, de repente yo también estoy equivocado, pero sí me pasa, ahora sobre todo, como el formato de televisión, de Netflix, perdón, de streaming, de miniseries, es mucho más cinematográfico, sí es más tedioso. O sea, no se ve el detrás, pero sí se repite mucho. Entonces, sí llega a ser, hay momentos que el cine también puede ser, si está con una sola cámara, pues llega a ser más... Yo me acuerdo que hice una película de terror y a veces me pasé un día, entra el dedo, ahora tu dedo aprieta esto, ahora no sé de cosas, ahora te cuelgan. Pero en qué momento actúo. Sí, exacto. Quiero actuar. Y fue genial porque dejé de hacer teatro ese año, porque decidí no hacer teatro ese año y dije, ya estoy extrañando. Y sí, sí me gusta que hay un proceso de, ¿no? De cómo se llama, de empieza y termina. Y que haya eso. Aparecer. Pero me gusta, me gusta, a mí me gusta todo. La verdad, además vengo de un país, en Perú, el actor hace de todo. Es cuando me fui a hacer Chicago, en Broadway, hacíamos ocho funciones y hacía entrevistas y cosas y me decían, qué buena gente Marco, ¿por qué quieres hacer yo? Porque tengo tiempo en Perú, o sea, tienes que hacer la obra de teatro, el programa, el comercial y esto para sobrevivir, porque no pagan los sueldos millonarios que pagan acá. Claro. Y entonces, sí, me gusta hacer de todo. A veces me entero acá que no te dejan en televisión hacer teatro, y digo, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué no? Sí, al revés exacto. A mí me encanta hacer todo, sí. Es que eso fue una parte como histórica, y ahorita que también decías lo de las divas, yo siento por lo que conozco, o he visto, o que me cuentan en las entrevistas y todo este rollo, yo creo que fue algo un poco que hizo también Televisa, porque este rollo de las exclusivas, y alguien de Televisa me platicaba, no, o sea, te decían, a estos cinco no los toques, no los veas, ellos mismos, o sea, la misma empresa te decía, con Chabelo no, con Silvia Pinal no, estos son especiales, Raúl Velasco, entonces ellos mismos hacían que esos cinco eran como guau, entonces yo creo que cuando te tocaba actuar con alguno de ellos, entonces decías, ah, sí, él es guau, yo también soy guau, entonces ahí empieza, yo creo que un poco el tema, pues sí, de viva, de, pues de explotarse, no sé, no sé a qué ibas además. Yo creo que al final, creo que en un momento también mencioné algo por el estilo vio, creo que no perder la brújula, tú sabes que me ha tocado también gracias a mi carrera conocer gente maravillosa, conozco a John Kander, por ejemplo, que no, generalmente la gente no sabe quién es, pero John Kander compuso Cabaret, Chicago y New York, New York, la canción famosa que es el himno de New York, es una de las personas más humildes que he conocido en mi vida, y es un genio, ¿no? su canción es el himno de Nueva York y ya lo traspasó y cuando él ya no esté, vas a ir lo siendo. Está loquísimo como esa gente. También hay gente muy mamona, muy famosa, pero depende de lo que quieras tú, a mí realmente. ¿Tú qué sientes que eres? ¿Yo? ¿O cuándo quieres? Para mí el trabajo y la buena actitud de trabajo es lo más importante. No tengo que ser tu mejor amigo, ni quiero que tú seas mi mejor amiga, pero llegamos a trabajar y la actitud es parte de tu trabajo, y creo que en todas partes, yo creo que uno tiene que llegar con buena actitud de trabajo, porque para qué joder la vida, te estás jodiéndote la vida a ti y al resto de la gente, no jodas, ponle buena onda. Insisto, hasta, como dices, hasta ahorita, si llegara yo y, ¿qué onda? Hola secretaria, si llegas en la mañana y, ¿qué onda? Lupita, buenos días. Así, ya te pone un, está el ambiente tenso en la oficina, Y hasta te contagia. Entonces, todo eso para luego poder hacer una comedia, un musical, la escena romántica, así, y la petarda media hora antes de piso. Tú decides que... ¿Qué onda, Marco? Exacto. Ay, qué hueva. Claro que tú lo tienes que bloquear y agarrar el profesionalismo, pero sí, en vez de decirle, ¿qué onda, Marco? Ahorita nos vemos, el agarrón, el, no sé, lo que le eches más así, es como, si de por sí vamos a hacer una dinámica, pues, sé buena onda. Ten buena actitud. Ten buena actitud. No seas buena onda, no tengo, nuevamente, no tienes que ser el mejor amigo. Y yo, cuento, a través de los años he tenido gente con la cual trabajo muy bien, y nos llevamos muy bien, y no necesariamente nos vemos fuera de un set. No necesariamente nos vamos a tomar un café, pero es un placer trabajar juntos. Exacto. Pero no necesariamente tenemos que ser amigos. Pero, por supuesto, yo no, no empiezo los proyectos buscando. En mi oficina exacta, tienes razón. Claro. O sea, sí me puedo súper bien, trabajamos un bien gran equipo, pero sí, no quiero decir que acabe echando cubas después. No, y no significa que no nos llevamos bien, y que no nos gusta trabajar juntos, y de repente pasemos 20 años trabajando juntos, pero no, eso no tiene que hacernos íntimas personas. Significa que podemos, que trabajamos genial juntos. Es, por ejemplo, repito con John, ellos componían juntos, llaman Candor & Ep. Si tú ves los créditos, siempre es Candor & Ep. Y una vez le pregunté a John si eran tan amigos, y me dijeron, no. Y le dije, ¿por qué nunca trabajaste por tu cuenta? Porque era muy fácil trabajar con él. Y cuando llegas a disfrutar tu trabajo, es maravilloso, porque esta vida, una vez una tía me dijo una cosa muy, a ver, cuando yo trabajaba de mozo en Nueva York, cuando estaba estudiando, sufría, por estupideces, sufría porque, ay, me llega, yo no quiero ser mozo, café, ok, yo no quiero ser, y una tía, hermano y mamá, me puso, disfruta, disfruta no dijo, dijo disfruta, me dijo disfruta el trabajo, porque esta vida hemos venido a trabajar, y claro, pasamos tantas horas trabajando, que si vas a llegar a joder al trabajo, estás jodiéndote un montón de horas al día, y jodiéndole la pita a un montón de gente al día. De acuerdo, andas muy sabio hoy, estoy súper de acuerdo con todo lo que dices. Pero lo que pasa es que, como te digo, y es fácil decirlo, pero, porque es válido a veces estar mal, y a veces no traes la mejor cara, y a veces, chance, y en la mañana me pegué el dedo chiquito, y pues sí, perdón, no traigo la mejor cara hoy. Siempre es una buena onda, aguántame hoy, estoy de malas, punto. No, también es súper válido. Yo generalmente soy de esas personas que dicen, hoy estoy en mal humor, perdónenme, si no estoy en lo mejor, pero no te voy a tratar mal, porque aparte uno es muy sensible, y sí cuando empiezas a estar en posiciones de poder, como, eres el animador, o eres el protagonista, o eres el esto, o si estás en posición de poder, entonces sí tienes que ser más amable, toma un poquito más de trabajo, pero es parte de, porque la gente tiene expectativas contigo, y eso es difícil, porque no, puedes herir mucho más, porque me han herido, ¿no? Si he visto a una estrella o algo, me han tratado mal, he dicho, ay, qué pena, y me ha pasado, ¿no? Que he dejado de ver sus películas, he dejado de ver a ellos que les importa, porque yo me sentí herido en algún momento. Entonces, elija quién quieres ser tú, quieres ser el que hiere a una persona, que se lleva un lindo recuerdo de ti, y déjame decirte que toma tan poco, o sea, a mí me ha pasado, que de repente gente me ha escrito, y me dijeron, oye, te agradezco, porque mi esposa estaba muy deprimida, un día en, voy a arreglar el micro, muy deprimida en la clínica, un día te acercaste, fuiste muy amable con ella, le preguntaste cómo estaba ella, y siempre se acuerda de ti, de ese día, le hiciste el día, no me preguntes quién era, no tengo la menor idea que estaba pasando ese día, y probablemente inconscientemente lo hiciste, y dije, qué lindo, qué lindo poder, qué bonita, qué lindo haber podido hacer eso, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, y sí, es cuestión de una sonrisa, literal, o sea, a quien sea, y ya con eso, cambias, porque además como es tan raro, hasta saca de onda, o sea, sí, y hagan el ejercicio, se los juro, porque yo lo he hecho, ¿qué tal? Buenos días, y por ejemplo, la gente de limpieza, nadie lo saluda, porque subes al elevador, y nadie saluda, nadie, y cuando tú lo sonríes, y al que más que está tiene, hasta más le digo de, buenos días, y me escucho, y voltean con otra actitud, hasta se sacan de onda de, me hablaste a mí, y sonríen, exacto, claro, o sea, ese tipo de detalles, entrar a una oficina, a un edificio, a cualquier lado, y nada más decir, buenos días y sonreír, es una delicia, y es bien bonito, y bien agradecido, la verdad, la verdad que sí, en todo trabajo, en todo trabajo, en todo, ojo también, como dices tú, hay días que tienes días malos, y es válido, y es válido, dilo hoy, me voy a ir dando medio mal, así que, talaylama, a ver, nos ven, en Perú, Sudamérica, Argentina, Chile, nos ven en Madrid, nos ven en España, este, luego como que me voy siempre por las capitales, y nos ven en México, así es de que justo tienes proyectos, en esos lados, platícanos, dónde te vemos, qué estás haciendo, bueno, en todos lados, estamos en Control Z, Control Z, que ya está en la segunda temporada, en, ya se lanzó este año, y estamos grabando la tercera, ah, en serio, esa no sabía, ya viene, estamos grabando, terminamos como, en unos 20 días, terminamos de grabarlo, y se viene también con fuerza, me encanta, en serio, sí, me encanta, no puede ver tu marquillista un capítulo, a ver grabar, yo te diría que sí, pero no se puede por el COVID, por todo lo del COVID, ahora todo está prohibido, pero en la siguiente, me encantan las producciones, ya lo sabes, no sé si hay la siguiente, creo que en la 3 de repente, queda ahí, ok, creo que fue planeada, porque luego las alargan mucho, ya no tiene mucho sentido, yo creo que es terrible cuando pasa eso, claro que para uno general, porque tiene más trabajo, pero a veces dice, oh, esta no tiene sentido, pero me van a pagar, bueno, le ponemos sentido, ahorita la arreglamos, perfecto, Control Z entonces, está en Europa, en todo el mundo, y hace un putazo en todas partes, putazo es mala palabra, sí, o sea, sí, sí es mala, pero a mí me enseñan cosas, acá en México, yo las digo, después me dicen, no Marco, es que como a ti no te suenan fuertes, las dices muy fácil, al presunto implicado, le pasa muchísimo, de repente se avienta unas con mi papá, así yo, claro, yo al principio, claro, a mí me decían, no mames, y a una señora le dije, no mames, y me dijeron, no, no, a la señora no, o decía, este es un chingón, y este es un chingón, y el día de mi estreno en Chicago, le decía, sí, porque son unos chingones, y no Marco, no, no, no va por ahí, entonces me decían, cuando algo era un éxito, me decían que es un putazo, y ah, es un putazo, ahora estoy haciendo putazo en televisión, perdón, rapidísimo, pero un día asusto al presunto, concha tu madre, y después como que se tranquiliza, perdón, 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 no, te quise decir eso y yo, es gravísimo en Perú, o qué onda, sí, perdón, de verdad, es que me asustaste mucho, y yo, no me sonó a nada, o sea, me podría decir dicho guacamaya voladora, y para mí es lo mismo, ni te agobir, pero se asustó mucho, el pendejo en Perú es que eres muy vivo, entonces, yo digo pendejo, y acá tengo que cuidarme, porque me he metido en problemas, y me he metido, y me ha pasado que le he dicho, ay no seas pendejo a alguien, y de repente me dice, ay no seas pendejo, y yo, me van a pegar, me van a pegar, eh, a ver, entonces Control Z, mundial, ese está impresionante, le fue muy bien, y como tiene el personaje, en la primera no salgo tanto, pero va, quédense la, porque en la segunda viene con fuerza, así que ahí salgo bastante, y después, y la tercera, prepárense, y además un elenco genial, Michael Ronda, Macarena García, y a, lindo, 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 de ahí, Perfectos Desconocidos, es una obra de teatro, que estoy ahorita, en el teatro libanés, las entradas están de venta, en Teletiquete, Teletiquete Perú, Ticketmaster México, Ticketmaster, ya, se me hace, Ticketmaster, y, ¿hasta cuándo está? Estamos todavía indefinido, y hay un elenco lindo, porque somos dos elencos por COVID, pero por la misma razón, nunca vas a ver la misma obra, y no somos dos elencos, sino que nos mezclan, constantemente, yo pensé que eran dos clavados, de repente te toca con una, como con otra, o sea, y te queda gente, o sea, yo estoy con Claudia Ramírez, que la amo, a Dalila Polanco, que es lo máximo, y entro a Stephanie Salas, que es increíble, son las que hacen de mis esposas, pero también está Lambda García, está, eh, Alex de la Madrid, eh, Ulises de la Torre, está súper surtida, un súper elenco, ¿tú qué te pareció? ¿te gustó? Me encantó, me encantó. Fue al estreno, fue al estreno. Fui al estreno, exacto, este, Dalila, que no la conocía, como, o sea, no había visto ninguna obra de ella, me pareció la, muy buena la dinámica que hace contigo, y en general está padrísimo, el elenco que a mí me tocó, no me pregunto, soy muy mala para nombres, este, pero está ágil la obra, está padrísima, está entretenida, yo vi la película, la superan, que creo que eso, es difícil, normalmente, como que, a ver, el libro no lo supera la película, y la película no es superada por la obra, ya sabes, creo que a mí me gustó, y me entretuvo mucho más la, la obra, la actuación, no hay actuación, todos son super naturales, deliciosos, fluyen, o sea, a mí se me olvidó, de repente hubo un momento con mi hijo de mi mamá, si te das cuenta que estás, y yo así, pero literal sentada, al borde de la silla, picadísima, muy entretenida, de verdad, felicidades, me encantó, y si vayan, y mis florcitas, bien bonita, que no las mandé al camarín, ya la aprendí, pero si vayan a ver, está muy muy buena, me gustó, y, sí, vale la pena, porque además el tema, me parece muy interesante, sí, el tema está bueno, y a mí me parece raro, que no se escriban más cosas, sobre las consecuencias del celular, y lo que tenemos ahí, porque se ha vuelto, yo creo que cuando me preguntan, digo, lo que pasa es que, antes por ejemplo, cuando éramos, tú eres más chica que yo, pero cuando éramos más chicos, nosotros, a ver, erótico, algo erótico, querías ver algo erótico, era la noche tarde, y tenías que esconderte de tus papás, para poder verlo, y era todo un pedo, ahora pones porn, y tú dices, luego hasta pones palabras, que dices, no, espérate, así, varilla, y tú no, espérate, o sea, no, ni quería, ¿qué varilla? esto, o sea, ah, vale, bueno, imagínate, y de ahí a lo que pueda salir, ¿verdad? Hablando de las traducciones, y cómo nos confundimos en la obra, me pasó un momento, que tenía que decir, es el timbre del horno, y no me salió el timbre, dije, es el pito del horno, y toda la lengua se empezó a cagar de la risa, exacto, claro, y me pasa también, que por ejemplo, cachar, que lo puedo decir acá, pero en Perú, la gente que está viendo esto, saben que es una, yo no podría decir cachar en televisión, exacto, no se puede, sería muy vulgar, pero acá cachar es simplemente agarrar, entonces hay una parte que el elenco dice, ah, ¿tú querías que te cachen? y yo soy el único que, como puberto de, pero el más tonto, ¿y de película? bueno, la película, las mejores familias, se estrena en Perú, la gente que está en Perú, usted 4 de noviembre, ojalá la estrenen en México, pero si no cuando esté en un streaming, les avisamos, y Perú, no se la pierdan, este 4 de estrenamos, es un elenco muy lindo, y le ha ido muy bien en festivales, hemos estado en Málaga, y bueno, nada, eso, y estoy grabando esta película en Madrid, que es una comedia, con una genia, que es Marta González, que ha escrito este, viene, es una, es un monólogo que ella tenía, que duró seis años, y que le están haciendo la película, y así que soy uno de los, de los novios, que se llama De Caparucita Loba, soy uno de los responsables, que se vuelven una loba, está padre, está interesante, sí, está padre, está padre, y va a estar buena, me imagino que se estrene el próximo año, y en un momento lo subirán a, ojalá se estrena acá, sería genial, pues ya saben, tienen que seguir a Marco, en sus redes sociales, para estar informados, de todo lo que está haciendo, de todas sus novedades, de, pues sí, sus estrenos, cuando viene la tercera, cuando viene la película, etcétera, pero Marco, mil mil gracias por haber estado, qué buena entrevista, le diste un giro, ahora sí que rompiste el hielo, padrísimo, mil mil gracias, ¿cómo dijiste? mis hieleros, hielovers, hielovers, mis hieleros, mis hieleros también, gracias, y hasta la próxima, nos vemos, wow.mx.tv wow.mx.tv wow. wow. wow.mx.tv